Bueno pues, bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí con el cuarto grupo de estas semifinales del Mar Esquiño 2018. Tenemos a Diego Cano, desde Barcelona, 28 años, patina para Globe Europa, Imagine Skateboards y Welcome Shop. Tenemos a Gabriel Ribeiro de Lisboa, una bestia. Estos hermanos, los hermanos Ribeiro, tanto Gabriel como Gustavo, están a un nivel muy, muy alto. Gabriel patina para New Balance Numeric, Volcom, Banana Skate Shop, Element y Dacain. Y tenemos también a Roger Silva, el brasileño, afincado en Barcelona desde hace ya muchos años, que patina para Hart, Tensor, Trax, Andale, Birins, Rufus y Vans. Y tenemos a Diego Cano, yo sé, Frontside Fiebelgrind, River en la barra. No ligero flip. Lástima, Martina, muy bien Diego Cano. Muy bueno, yo sé, Backward Nosegrind. Diego, que es Canario en origen, que bueno, ese Frontside Bluntes, pero lleva ya muchos años afincado en Barcelona. Barcelona, que como todos aquellos que nos seguís, sabéis que es meca del skateboard a nivel mundial. Ahí tenemos a Gabriel Ribeiro en acción. Y ese 50 up y ese 50 down en bajada. Ese Frontside Pivotgrind. Y qué bueno, ese Backside Teleslide. Oli Backside 360. Buenísima la ronda del portugués, que no defrauda ese Backside Lipes. El portugués, como siempre, el portugués, 17 añitos. Y todo una bestia. Vamos ahora con Roger Silva. Ahí lo tenemos. También, como Chris Khan, este verano de campeonato en campeonato. Ese Noli Croquetgrind. Todo un profesional, el brasileño. Muy sólido, el brasileño, como siempre, en todos los campeonatos. Qué bueno ese flip, Frontside Bores. De Roger Silva. Y ese Noli, Frontside, Nossblom. Truco de la casa. Marca de la casa del brasileño, Roger Silva. Y ese switch, Frontside Teleslide, 2'70. Para finalizar su ronda, ronda perfecta de Roger Silva. Vamos con la segunda ronda para Diego Cano. Se flip Frontside Boreslides. Diego que patina muy bien rails, la verdad. Y la lastima, intentaba ese Frontside Fevergrind. Backside 180. Quedan pocos segundos ya. Acaba así la segunda ronda para Diego Cano. Le dan un último intento la organización. Quieren ver ese truco. Igual que todos nosotros. Lástima, seguro que lo vemos. Ahora, en cuanto empecemos con la segunda sección. Bueno, bueno, bueno. Gabriel Ribeiro de Baxa y Smithgrind. Increíble. Pena que no lo haya planchado. Pero iba perfecto. Baxa y Dizaster. Para encarar el rail y ese Baxa y Teleslide brutal. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno el portugués. Ahí es Nolly Knowslife. Flip backside. Es el Frontside Bispin para cerrar su ronda. Complicado ser juez y juzgar a estos chicos porque estamos viendo mucho nivel. Ahí tenemos a Roger Silva. Es el Nolly Frontside 50. Y qué bueno. Es el Nolly Crocketgrind. Es el Nolly Crocketgrind. Muy compacto, como siempre, Roger Silva. En su manera de patinar. Flip Francei y Boris Leif. Está calcando su primera ronda. Ahora Nolly Frontside a lástima. Y pasamos ya a la segunda sección para este cuarto grupo de Riders. Siete intentos para cada uno. Y ahora sí, Diego Cano. Roger Silva en pista. Y ahora sí, antes lo había fallado. Es el Nolly Frontside, Nolly Frontside. Lo hace perfecto. Ahí tenéis unas vistas generales del parque. Y Diego Cano en acción. Oh, muy bueno ese flip. Frontside Blunt. Su fakey. Y esa réplica de truco flip. Backside Lipe es para Gabriel Ribeiro. Oh, Roger Silva patinando el switch. Dos setenta. Y muy bien. Todos manchando. Roger Silva también poniendo su nota, su estilo. Con ese switch. Dos setenta. A Lipez. Diego Cano flip. Frontside board. Slice. Increíble. Increíble. Me encanta ese truco. Y más de esa manera. Ese Backside Smith grind de Gabriel Ribeiro. Roger es un profesional de patinado otra vez. No pudo ser en este intento. Ahora vamos a buscar cuatro más. Diego. 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 Y vamos con Gabriel Ribeiro. Y ese Frontside Feeble grind. Increíble como iba en toda la barandilla el portugués. Brazos muertos. Estilo bueno. Y Diego Cano que cambia de lugar para dirigirse a la barandilla. Lástima. Y seguimos aquí. Aquí en este circuito del Mar Esquiño para ver a Gabriel Ribeiro. Lástima falla de nuevo ese intento de Frontside Feeble grind. Roger Silva. Ese flip. Frontside board es tu fakey. Estamos en el sexto intento ya. No le sale el truco a Diego Cano. Y ahora vamos con Gabriel Ribeiro. Y lástima. Lástima de nuevo. Ese fue el último truco ya para Diego Cano. Vamos con Gabriel Ribeiro aquí en el mundo. Todo el mundo está loco por ver ese truco. Y nada tampoco. No es nada fácil. Nada fácil ese Frontside Feeble grind. Mucho equilibrio. Y Roger Silva en su línea. Lanchando sus trucos como siempre. Y esto ha sido el cuarto grupo. Vamos a darle unos minutos de calentamiento para los Raiders que vienen a continuación. Maxim Abanec. El checo. También un clásico en los campeonatos europeos. Viene aquí a rascar esos puntos que le hacen falta para subir en el ranking. Y Nassim Lashaf de Marruecos. Y Justin Sommer. Nada más y nada menos. Aquí hay mucho nivel. Ahí os dejo con los highlights de este cuarto grupo. Y vamos a darle unos minutos de calentamiento. Volvemos en breves momentos. Gracias chicos. Vamos a darle unos minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!